¿Puedo platicar el día de hoy en los motivos de la marcha? Sí, durante toda la administración que encabeza el licenciado Daniel Conreal hemos expuesto con mucha prudencia, con mucha racionalidad una serie de solicitudes que tienen que ver con necesidades de carácter básico y que correspondan a acciones de las de siempre que hemos expuesto con movimiento. El día de hoy, dándole continuidad a un pliego petitorio que hemos presentado a finales del 2021, cuando llegó esta administración en el 2022, a principios del año, en el 2023 y hoy de nueva cuenta en el 2024 vamos a entregar un documento que contiene cinco puntos nadie puede acesar de que constituyen demandas, solicitudes desorbitadas que no corresponden a necesidades de orden básico y que son simplemente, uno, una audiencia con el señor gobernador para exponerle las peticiones, dos, apoyos alimentarios para familias que han cubierto los requisitos respectivos, tres, regularización de colonias Arte Mexicano en Fresnillo, la colonia Carlos Fuentes y Jorge Obispo en Guadalupe cuatro, apoyos al campo y cinco, obras de pavimentación en distintas colonias. Estas solicitudes nosotros planteamos que se atiendan de la forma en la que establezca el gobierno del estado, si se quieren atender de manera personal si se quiere vincular a través de la identificación de nosotros por parte de los solicitantes, como quieran, de manera individual sin intermediarios como gusten, pero lo que nosotros planteamos es que se atiende y se escuchen estas solicitudes porque han sido ya casi tres años en los cuales no se ha atendido absolutamente ni una solicitud posteriormente